Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quédame en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 pon Ponle carne a misas, son, 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 son Chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Nati na Baby, hoy no vamos a dormir Nati na, yeah, yeah No traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Get wet Pa' tu casa Salgado Questa 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 Ped bater Questa Questa Questa